Bien, ya estamos con José Gallardo, Ministro de Transportes y Comunicaciones, para conversar de los avances en su sector, que en realidad tiene los proyectos de infraestructura más grandes de este gobierno, y yo diría que de mucho tiempo atrás. Ministro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, David. Muchas gracias por tu invitación. Bien, en la carretera de Transportes y Comunicaciones está la carretera longitudinal de la sierra, una obra bastante grande que ya está muy avanzada. Está la red dorsal, que es esta red de fideor óptico que va a cruzar todo el país, está la línea 2 del metro, y estas obras menores, entre comillas, pero igual de importantes, como el aeropuerto Chinchero. Hoy día creo que has estado en la firma del contrato del proyecto... El puerto general San Martín de Pisco. Actualmente hay una preocupación sobre el tema de la reactivación económica. La ejecución de estos proyectos forman parte de lo que podría impulsar la economía. Sin embargo, había una preocupación por el retraso en la ejecución o en la entrada en construcción de estos proyectos más allá de su entrada en concesión. ¿Qué cosas es lo que ha pasado y qué medidas correctivas se van a... o se están tomando ya? Sí. Bueno, David, lo primero que quería comentar es que la evolución del sector, el desempeño en este año, ¿no? Creo que ha sido bastante positiva, ¿no? Has mencionado tres de las, digamos, obras más importantes y emblemáticas asociadas a los objetivos estratégicos del gobierno. En estos tres temas venimos con un buen... a buen paso, ¿no? En realidad. Tú has mencionado el tema de la carretera longitudinal de la sierra. Es una obra importantísima. Es una... sí. Pero que se inscribe dentro de un objetivo estratégico mayor, que es lograr que el 85% de las carreteras nacionales del Perú estén asfaltadas hacia el año 2016, ¿no? ¿Cuánto era ese número en el 2011? La administración recibió este porcentaje del 53%, y actualmente estamos muy cerca de lograr ya el 70%. Dentro de ese objetivo estratégico, el proyecto emblemático es esta carretera longitudinal de la sierra, que es una carretera que va a tener un impacto importantísimo sobre la vida de los peruanos que están en la región de la sierra, ¿no? Porque va a generar un corredor económico que va desde la sierra de Piura y de Cajamarca, en la frontera con Ecuador, hasta, ¿no? Puno, en la frontera con Bolivia. También es bueno recordarles el evidente que había regiones del país, cuando es el caso de Cajamarca y todo el problema de Conga, que es que no había una carretera que uniese a todas las provincias del departamento para hacer circular los productos que se producen ahí. Claro, así es. En Cajamarca, por ejemplo, la manera eficiente de trasladarse de Jaén, que es la segunda ciudad más importante, a Cajamarca, la capital de la región, era a través de la costa, ¿no? Y eso tomaba 11, 12 horas. Había que salir del departamento de la región para regresar. Había que salir de la región, ¿no? Claro, hacia la costa, y luego volver a subir a la sierra y llegar a Cajamarca. Todo eso se está solucionando, digamos, con este proyecto. El proyecto mismo está en un nivel avanzado, ¿no? Estamos ya en un 77, 78 por ciento. A fines de este año se va a adjudicar un tramo más de este proyecto y en el 2015 estaremos dando los pasos siguientes, ¿no? La idea es que el 100 por ciento de esta vía esté asfaltado. Esa es la carretera por el final del gobierno. Así es, de esa carretera longitudinal de la sierra. Y ahora, por ejemplo, ¿qué tramos del Perú, o sea, de la sierra del Perú, ya se pueden recorrer de corrido, digamos, por este día? Mira, se está trabajando conjuntamente en varios tramos, ¿no? Pero hay muchos que ya están siendo perfectamente transitables. O sea, hay unos bloques en el norte, otros en el centro, otros en el sur, y después van a terminar todos unidos. Hay intervenciones en diferentes partes. Ahora, el otro... Este era el primero que mencionaste, ¿no? Sí, el otro es el de la, digamos, pensando fuera de Lima, el de la red dorsal. Así es. En el objetivo estratégico de inclusión digital, ¿no? El proyecto emblemático que ha tenido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el de desplegar una red, ¿no?, nacional de fibra óptica. Este es un proyecto que ya se concesionó, ¿no?, y que nos permite llegar a 180 capitales de provincia. Y sobre este proyecto, lo que se va a hacer a partir del segundo semestre de este año es concesionar 21 proyectos en el nivel de las regiones. O sea, que desde la red dorsal van a salir... Van a haber, digamos, redes de fibra óptica con una lógica regional, ¿no?, en 21 regiones. Y esos 21 tramos adicionales, ¿su construcción para cuándo estará lista? Se concesionan a fines de este año, o sea, digamos, el primer lote de regiones, y luego seguimos en el 2015, y luego vamos a tener todo el año 2016 para ir terminando... Terminando. Porque la red dorsal en sí misma, o sea, como eje, ¿cuándo se calcula que va a salir a su construcción? En el 2015 creemos que vamos a estar muy avanzados, ¿no? Y entonces, lo que quería comentarte ahí es que además hay una tercera etapa que queremos hacer, ¿no? Tenemos ya concesionada y para entrar ya en, digamos, en construcción la red nacional, luego siguen las redes regionales, 21 redes regionales, y lo que queremos hacia el 2016 es también tener muy avanzado el tema del acceso en el nivel de las comunidades, ¿no? Y para esto se tiene que trabajar con esquemas, digamos, de acceso, tarifas que sean convenientes para la población, para los clientes residenciales, comerciales, pero también con esquemas que nos permitan agregar demandas, ¿no? ¿Qué te refieres con agregar demandas? Por ejemplo, tener un acceso adecuado de tipo compartido, ¿no? Vamos a trabajar en proyectos como, por ejemplo, tener lo que antes era la biblioteca provincial o distrital, ¿no? Pero tener el mismo concepto, pero, digamos, con acceso a internet, ¿no? Que estos son los sitios donde van a poder ir personas a utilizar el servicio. Exacto, el tema que te refieres a generar demandas que no sean puntuales para un domicilio, sino que sean como centros de aglomeración de demandas. Y también de capacitación, ¿no? Detrás de todo esto hay una intención de cambiar la vida de todos, y para eso hay que dominar las tecnologías, ¿no? Entonces, estos deben que ser sitios donde la población vea un uso inmediato, tangible, de esta infraestructura. Es decir que durante el 2016, en algunas regiones del país, se debería comenzar a recibir el servicio ya producto de la construcción de la red borsal. Deberíamos tener accesos en sitios públicos, y como te comentaba, nuestra intención también es ya tener la tercera etapa que corresponde al acceso mismo también avanzado. A comunidades, eso es muy importante. El otro tema, el otro tema... Claro, y el tercer proyecto... El tercer gran proyecto es la línea 2 del metro. El tercer objetivo estratégico que tiene el ministerio es consolidar la red de líneas del metro en Lima. Allí se ha concesionado la línea 2, y hacia el 2016 esperamos concesionar la línea 3. Con la línea 2 estamos haciendo avances muy rápidos, de tal manera que ya hay maquinaria que debe estar llegando los primeros días de agosto. O sea, se van a ver obras en Lima a partir... Y hacia fines de agosto deberíamos tener actividad en el patio de maniobras de los trenes, y vamos a empezar a construir eso. Paralelamente se están dando los estudios de ingeniería, ¿no? Y en el mes de octubre debemos recibir un paquete de estos proyectos que nos van a permitir, si todo está bien, digamos, ejecutar los montos que tiene asignado este proyecto para el presente año, hacia el mes de noviembre. ¿Esa obra está planificada para cuándo? ¿Para cuándo está lista? En el año 2019. Esa es una obra de una complejidad de ingeniería mayor, pero que nos va a permitir trasladar un millón de personas a través de 13 distritos, ¿no? Desde Ate al Callao. José, tú eres un técnico y sobre esto ahora ha habido una de las principales críticas a la gestión del MTC. Y fue por esta decisión de que todo el metro fuese subterráneo. Ahora que has entrado y que estás empapado del tema, me imagino que has sopesado las críticas y las cosas a favor y en contra de esta decisión. ¿Cuál es tu lectura? ¿Se tomó la mejor decisión o hubiese sido mejor hacer la subterránea y, como pedían algunos, con otras partes por la superficie, por encima de la superficie? Mira, yo estoy entrando a la gestión. He encontrado técnicos muy capaces en los distintos sitios que tienen que ver con el sector infraestructura, en Ocitrán, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, por supuesto, en Proinversión. Son técnicos que hacen un trabajo muy detallado, muy especializado. Y este trabajo, como muchos, a veces recibe comentarios, críticas, que hay que saber escuchar. El Proinversión ha hecho el mejor trabajo posible. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora que hemos recibido ya la concesión es sacarla adelante de la mejor manera. Ok, dice que tú estás confiado, digamos, en que los técnicos que realmente se situaron en esta decisión es porque era la correcta. Es un conjunto de instituciones que tienen que ver con este proyecto. Pero no solo eso, sino que te diría que estos proyectos ya están cambiando la realidad de todos. Hace unos días fuimos a San Juan del Urigancho en un viaje de prueba del tramo 2 de la línea 1 que va a entrar en funcionamiento este fin de semana y pudimos constatar en San Juan del Urigancho que es una zona donde hay una cantidad muy grande de pobladores que tienen, digamos, rutas de acceso un poco difíciles, ¿no? ¿Cómo este metro va a poder trasladar personas hacia y desde San Juan del Urigancho, el centro de Lima, en la estación más lejana en 18 minutos, ¿no? Entonces cuando tú estás en San Juan... Esa es una transformación de la ciudad y de la forma en que viven los ciudadanos. Cuando estás en el tren, en las estaciones, veías cómo, digamos, esto servía a alguien que vivía, digamos, muy lejos, como muy cerca, digamos, en las laderas de los cerros y pueden venir en unos minutos al tren y luego salir en 18 minutos al centro de Lima o ir inclusive hasta Villa El Salvador, en el otro extremo de la ciudad. ¿Cuánto va a tomar todo ese tramo de extremo a extremo? 50 minutos, digamos, bueno, depende de... Cruzar toda la ciudad, pero eso es un... eso en realidad es poco tiempo. En comparación a lo que... En comparación a lo que había. A lo que tienes ahora, ¿no? Con las alternativas, te puede tomar eso dos horas y media, tres horas, ¿no? Bien, bien, José, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir conversando sobre las principales obras de infraestructura del Ministerio de Transporte. Regresamos con eso. Bien, seguimos con José Gallardo, Ministro de Transportes y Comunicaciones. Hemos hablado de tres obras muy importantes, muy grandes y relevantes para el país, como la carretera que va a venir toda la sierra del Perú y que está avanzada en un 77%, la red dorsal que va a llevar fibra óptica y acceso a Internet también a varias partes del país y sobre la línea 2 del metro. Bueno, Pedro, perdón, José, te mencionaba al inicio que una crítica que se hace es que si bien se han entrado en concesión muchos proyectos, aproximadamente el 40% no termina de entrar en ejecución por diferentes problemas. ¿Qué cosa ha pasado? Creo que hay un conjunto de factores que, digamos, han coincidido en la coyuntura para, digamos, generar, digamos, la situación presente. Muchos de estos temas en realidad se van a corregir. Se puede pensar el tema de la inversión pública, el tema de la ejecución, el tema de los gobiernos regionales, el rezago que hay en algunos proyectos mineros en relación a los planes que se tenían con estos proyectos y evidentemente también hay un cambio en los términos de intercambio en la parte más global de la economía. En lo que es la ejecución en el sector transportes y comunicaciones estamos muy confiados que vamos a llegar a un 99% de ejecución hacia el mes de diciembre. Hay temas que son también de estacionalidad en la inversión pública del sector. En los meses, por ejemplo, de enero, febrero, marzo, cuando hay lluvias, digamos, la actividad que tenemos en construcción de carreteras, puentes, es menor, ¿no? Entonces, eso se tiene que recuperar en la segunda parte del año. ¿Qué cosas es lo que se tiene que corregir para acelerar la ejecución de obras? Y en el ministerio estamos con el proyecto de terminar con un alto grado de ejecución, 99%. O sea, en el tema de la ejecución pública no hay ningún problema, digamos, esas son las obras integradas en concesión a privados. Pero eso no quiere decir que debamos seguir mejorando en el ministerio mismo, ¿no? Nosotros hemos encontrado la necesidad de, digamos, aumentar sustantivamente al personal de nuestra dirección de concesiones, por ejemplo, ¿no? Y es algo en lo que ya estamos trabajando, lo cual nos va a permitir tener una capacidad de solución de adendas más rápida, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso va a tener su impacto. Pero yo te decía que en el resto hay, digamos, un conjunto de factores que, digamos, van a volver, digamos, a la situación que deberían tener proyectos mineros que no han entrado de la mejor manera. Van a entrar en algún momento, en un tema de leyes en otras minas, se va a corregir. Hay factores. Entonces, estamos muy ciertos de que la tasa de crecimiento de la economía se va a recuperar en esta segunda parte del año. Pero la población tiene que saber que hay algunos factores que nosotros no controlamos. Los términos de intercambio, por ejemplo, ¿no? Los precios de la materia es prima. Así es. Y, sin embargo, la población tiene que estar tranquila porque existe en el gabinete de ministros, ¿no? Un conjunto de funcionarios que está trabajando muy fuertemente para tener tasas de crecimiento de largo plazo importantes, tan ambiciosas como 7%. Es conocido, por ejemplo, la reforma que está haciendo... Y...